Hola, buenas noches, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues como siempre, yo os traigo mis tips de belleza Aparte que os dejaré el enlace a un vídeo mío que creo que os gustará un montón Os lo pondré abajo y aparte os lo dejaré en el recuadrito aquí donde veis la foto Bueno, pues aquí podéis pinchar desde el momento que queráis para ver todo lo que es todo el vídeo Lo importante, naturalmente, para combatir las arrugas a una edad determinada es prevenirlas En primer lugar, el paso del tiempo no te lo quita nadie Y aparte, la mala comida, el medio ambiente, la falta de descanso, etc, etc Hace que normalmente la piel tienda más a arrugarse La alimentación es importantísima y el beber agua es fundamental Ya os lo he dicho 200.000 veces, el descansar Sobre todo el daros un bañito de agua templada antes de iros a la cama Os relaja, sobre todo cuando venís súper cansadas de trabajar Si habéis batallado con los niños, que no podéis más Lo importante es dormir Dormir, o sea, para que la piel luzca bonita y brillante hay que dormir Si no se duerme y se descansa, mal vamos Así que no todo está en ponernos potingues en la cara Puesto que no todo funciona Así que yo os voy a dar unos tips Por ejemplo, que unos los voy a recomendar para por el día Y otros para por la noche cuando tengáis tiempo Yo lo hago habitualmente Yo os digo porque yo mezclo Los trucos los mezclo unos con otros Entonces, siempre os voy a recomendar Y abajo en la cajilla de información En la casilla os voy a dejar Los vídeos de un canal que es el de Daikidisa Y otro canal que es el de Mamichi Que yo he aprendido muchísimo con ellas dos Muchísimo Y parte del vídeo que aquí dejo en enlace arriba Parte Es todo aprendido De los dos canales Parte Tengo otro vídeo más largo de masajes Pero este en concreto Que os voy a dejar Es más cortito Y quiero que lo pongáis en práctica Y que sigáis a estas chicas Porque aparte Tanto como para remedios caseros Es fundamental Pensad que se está volviendo mucho, mucho Al remedio casero por excelencia Y yo os voy a dar unos tips súper sencillos No son nada complicados Así que no me vengáis con el rollo De que no tenéis tiempo Y vuestros niños no os dejan A ver Ahora Bueno Viene el tiempo De las uvas blancas ¿Vale? Así que vamos a aprovechar Las uvas blancas sin semillas Y vamos a pasarla Alrededor de los ojos Y alrededor de la boca ¿No? Hasta que Esto os lo podéis hacer ahora En el tiempo de las uvas Que es de cara Dentro de un mes Escaso Ya las podéis encontrar Que son las Que vienen para navidad ¿No? Entonces Otra opción también Consiste esto Antes del maquillaje Es como un serum Es decir El jugo de la uva O sea Si os lo flotáis Alrededor De lo que es Los labios Para los Los códigos de barras Y alrededor De las patas de gallo Es como un suave serum También otra opción Que podéis hacer Con Eso Más bien por la noche Otra opción Consiste En machacar Un puñadito De así De De uvas Y entonces Aplicarla A suaves golpecitos Y dejar la mascarilla Puesta durante 20 minutos Y luego Ahojarla con agua caliente Y de sopetón Siempre os he dicho Con agua fría Bueno Espero que vayáis Tomando notas Si no Os dejaré Apuntado abajo Todos los tips Pero yo creo que Si me seguís despacito Podéis Captarme Vamos a ver Otro tip Vamos a ver Todo el mundo tiene Miel En casa Y yogur Vamos Yo creo que Esto vamos Se encuentra En todas las casas Así que vamos a mezclar Una cucharada De yogur natural Y una cucharadita De miel ¿Vale? Si quieres Puedes templar un poco O poner la miel A baño María Para que se Derrita un poquito Antes ¿No? Le vas a añadir Unas 10 gotas De zumo de limón Y esto Lo vas a hacer Por las noches Mejor Porque pensar Que el zumo de limón Nunca se debe utilizar Durante el día Si no mancha Así que Le vais a poner Todo este pastufo Que habéis hecho De yogur Mezclado Con la miel Y esas 10 gotitas De limón La vais a poner 15 minutitos En la cara Si Evitando Bueno Justo justo A raíz de las patas De gallo Pero no más Para arriba Cuidado con los ojos La tenéis que dejar 15 minutos Retirar Con una O sea Con agua calentita Y luego De nuevo Esta mascarilla Una vez que la hayáis retirado Con agua Tibia Aclará Con agua Bien fría Para que se contraigan Los poros Es fundamental Porque es que si no Además que haga Una reacción Todas las mascarillas Tienen que hacer Una reacción Bueno Otra mascarilla También súper Facilísima De hacer Y más antigua Que Matusalén Porque algunas Recetas vienen De esas mujeres De la edad de mi madre Que tenían esa piel Tan bonita Como mi abuela Y sobre todo Que antiguamente Se cuidaba mucho El no tomar el sol Porque las mascarillas Una cosa que os digo Cero patatero de sol Y salir siempre Con una protección A la calle A lo máximo Si os gusta tomar Rayos uva En cabinas Que no os dé El sol En la cara Quitáis lo que es La pantalla En la pantalla Que va a la cara Punto O sea En la cara Nunca se debe tomar el sol No porque produce manchas A la larga Así que Otra de las mascarillas Que podéis hacer Que va súper bien Yo todo esto Lo voy Depende Cuando me da la neura Normalmente Casi siempre Lo que es mascarillas Suelo hacérmelas Por la noche Apuntar bien Tomar Una clara de huevo Lo que es la clara La separáis del huevo Y la mezcláis Muy bien A punto de nieve Cuando ya esté A punto de nieve Aquello subido Que parece nata Entonces Le añadís Una cucharadita Más o menos De harina integral O sea De harina De harina De toda la vida ¿Vale? Y entonces Esta pasta La aplicáis O en toda la cara O donde gesticuláis Mucho Es decir Lo que es en torno A los labios La zona de Cuidando Que no entre en los ojos Pero sobre todo En las zonas Del entrecejo O sea Que la pasta Bien 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 Casi casi Que se esté seca Dejarla Dejarla actuar También durante Diez minutos E igualmente Os lo digo La retiráis Primero con agua tibia Y luego Mucho Con agua fría Que el agua fría Haga La sensación O sea Es El agua fría Lo que hace Es que Es como Como decir Activa la circulación Por lo tanto Después de cualquier tratamiento Va genial Y ya os digo Que sobre todo Intentar de beber Un poquito Un poquitito De agua Y si no os gusta Mucho Mucho El agua sola Pues ponerle Yo que sé Unas gotitas De algo Que os guste Y sobre todo Pues La alimentación Es importante Pues que Toméis lo máximo posible En vitamina E Complejame De vitamina B También O sea Además La carne vacuna El pollo El huevo El trigo entero La harina Enriquece Todas esas historias O sea Una alimentación equilibrada También ayuda Y la vitamina A y C Ayuda Y la vitamina E Sabéis que es Elemental Y hasta aquí Os dejo Y os digo una cosa Si os gusta Tomar el solecito Porque El sol también Carga pilas Pero no expongáis Vuestra cara al sol Usar siempre Lo que son Gafas de sol Y un sombrero Para evitar Lo que son Gesticular A ver Ríete Porque es sano Reírte A mi me encanta Reírme Pero sobre todo Y no evites Reírte Pero sobre todo Pincha aquí El enlace Para que Puedas Que tus Arrugas de expresión Y yo que gesticulo Muchísimo Puedas evitarla Y estos consejos Te los estoy dando Y te los estoy dando Bajo el punto de vista De que yo tengo Una edad Pero comienza Desde siempre Mantén una rutina Diaria Desde siempre Hombre No es No hay No hay tiempo Primero tienes que cuidarte Del acné Luego tienes que Controlar Ah y otra cosa Muy importante Eso de utilizar Colonia en la cara Y agua Y cosas Astringentes Y alcohol en la cara Eso quita Lo de la cabeza Eso reseca la piel Muchísimo Y la envejece Una barbaridad Yo para nada Recomiendo Los tónicos Astringentes Mirad Si tenéis un granito Pues así Aquello que Os va a salir Un grano De aquellos De cabezones Que a veces Durante el periodo O que estáis a punto De que va a venir La regla Hay Algo que va Es genial Que es el aceite De árbol De té Os ponéis Un poquitín Así Un poquitito Una gotita En ese grano Que está a punto De Que os va a dar la noche Y en la mañana siguiente Ni tenéis grano Ni inflamación Ni nada de nada Pero no se os ocurra Poner Toda la cara Con lociones Astringentes Si tenéis problemas Más graves de piel Entonces de verdad Os doy Y os emplazo A otro vídeo Pero espero Que estos consejos De belleza Esos tips de belleza Para Prevenir Prevenir Las arrugas Que no os va a estar En mente Usar buenas cremas Que las cremas Sin una prevención No valen De nada Chicas Chicos Parece que os estoy dando la bronca Pero mirad el vídeo Disfrutaréis con él Y con la música Un besazo enorme